Buenas, hola, buen día, familia Rayada. Bueno, acá le habla Alberto. Quería comentarle que van a pasar un día, todo el día conmigo, lo que es el entrenamiento, toda la pretemporada en este día. Así que bueno, espero que lo disfruten. Y bueno, hoy ya arrancamos a entrenar, así que de nada, espero que la pasen lindo y bueno, les mando un abrazo y después nos estaremos contactando de vuelta. Abrazo. Adiós. Eler. Oh O O O O O Eh 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 Oh ¡Gracias! ¡Rodrigo! ¡Libre! ¡Libre! ¡Vamos! ¡Para cogemos, papá! ¡Para cogemos! ¡Para cogemos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Legar! ¡Sigue, sigue! ¡Tengo cerrado! ¡Arco descuadrado! ¡Los toques! ¡Viene! ¡Los toques! ¡Los toques! ¡Los toques! ¡Los toques! ¡Los toques! ¡Los demoro 15 segundos! ¡Los tem uno mal! ¡Los demoro 15 segundos! ¡Los demoro 15 segundos! ¡Los demoro! ¡Sigue! 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 ¡Sal! ¡A la vuelta! ¡Vete! 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 ¡Va! 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 ¡A la vuelta! ¡Heuss! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Ya Au rey abajo! ¡A la vuelta! Bueno amigos, ya terminamos la primera sesión, ahí ya vivieron un poco lo que es el día el contacto un poquito más cercano de lo que es el fútbol, así que bueno, contentos, ya terminamos la sesión, así que ahora a bañarse, a desayunar un poquito y después a hacer un poco de terapia y hablar con la familia, así que bueno, después nos veremos en la tarde que se viene otra sesión un poquito más dura. Abrazo. Bueno amigos, acá recién ya terminamos de almorzar, así que nada, ahora descansar un poquito, que ya tenemos la otra sesión ahora de la tarde y bueno, lo único que les quiero decir es que ahora se le dejo a Sabandi con mi amigo, que ahora tiene conferencia, así que nada, disfruten con él, que mientras yo voy a dormir. Nos vemos. Hola gente, recién vengo de atender a la conferencia de prensa, ahora voy a despertar a mi amigo Bertrami que se fue a descansar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!